Otra vez fue el mundo y yo la circunstancia Rebantando el rey con la celeste albicia De mi pieza que la fe y mi Dios propicia Violento soy, soy yo, mi amor y me confíe Yo me toca de este bebo y yo la circunstancia Rebantando el rey con la celeste albicia De mi pieza que la fe y mi Dios propicia Todo el tiempo de mi aspecto y el tamaño de mis músculos No es mi mirada, la que refleja mis escritólogos Digo que soy el líder, solo soy de los discípulos Que veo un poco de maestro, morir a los obstáculos No me pames perro, llame de león Pero sigue el correrito, por eso es más fuerte que Sansón Y mi ser más fuerte, un beso que requiere un joven Y mi Dios de la guerra, es el único varón Suelta tus petanos, tienes clubos de tratornados Verás como tus vestidos, los conviertos de los nados Tus pibes de cuadros, como bailarinas que me trajo No vencinas, se verá, que tan fuerte amo Y críticas y burlas, en el que sale sobrado Sabes que soy mejor, y te lo mando demostrado Hace un corte de cielo y después nos olvidamos De todas las políticas, así se encuentran caminando Vuelto soy, soy viejo, de amor y no justicia Lo pongo en corte de este mundo Y toda la simbondicia, arrebatando el reino Cora hacer echar milicia La limpieza con la fuerza y la justicia Vuelto soy, soy viejo, de amor y no justicia Lo pongo en corte de este mundo Y toda la simbondicia, arrebatando el reino Cora hacer echar milicia Puedo invenecer a la fuerza y la justicia Quieres poder darle con los equipos de impotencia Prestar siempre me llaman en esta competencia Que sea más o lejos, no bajaré la insistencia No se te olvide, podemos ver las últimas diferencias Y soy el fin, porque así me agradamos mi sol Solo te adhesión, no vamos a tener respuesta Es el impiso, si me actúan en la decisión No se me trae cada vez yo De gobierno, no se me reengancia Y desde toda la zona, no es tu experiencia No importa tu currículum, tú quieres ser mejor Y solo haces tu retículo Te invito a la tarima, como los mejores deseos Vivimos los otros días, que todo se impuso No es putito alcohol, no es putito ropa Tenen signos de presión, el reto de soja No conozco casualidad, tampoco por la muerte Sino por el carácter, no se ha vencido por su muerte Violeto soy, serriento, la morir de justicia Me están en contra de este mundo Y todas las inmundicias, levantando el reino Con la silencia y milicia Lo de impensas, con la fe, mi propicia Violeto soy, serriento, la morir de justicia Me están en contra de este mundo Y todas las inmundicias, levantando el reino Vivimos con el reino En contra de este mundo Y todas las inmundicias, levantando el reino Tres, uno, seis, paz, mi respeto A la iluminación de granos Yo soy en Cercéruc ¡Gracias!